Estábamos viendo las imágenes de este DC-10, el supertanker que está ayudando en este combate contra el incendio de Arteaga y precisamente Néstor González platicó con Ryan Curl, él es el piloto de esta nave y nos tiene esta información muy importante. Ryan Curl va y viene entre los brigadistas y los soldados en el campamento base del combate del incendio en la sierra de Arteaga. No habla español, pero eso no es impedimento. Platica aquí y allá, ataviado con su overall khaki de piloto. Uno de los oficiales de la Sedena le lleva una decena de burritos y una bolsa generosa de salsa roja. Le encanta la comida mexicana. Desde muy joven, Ryan se involucró en esto, primero como brigadista voluntario, aunque se preparaba para otra carrera, la de abogado. Estando en la preparatoria, empezó a trabajar como brigadista de tierra contra incendios forestales y se encaminó a una carrera que ya va en 32 años y contando. Ahora se especializa en el combate aéreo de incendios forestales. Es uno de los pilotos que trabajan en Ten Tanker Air Carrier y en esta ocasión trabaja como piloto guía del DC-10 que labora en la sierra de Arteaga. Este es mi 32 o 33 sea de fuego fuego. Es un poco de experiencia. Empecé como pesado de fuego y trabaja mi camino hacia aviación. Así que empecé todas mis horas de aviación, lucharía con fuego en el summer y hacer suficiente dinero para ser un piloto quemando en el invernadero. Originario de Idaho, Ryan Carlsey desempeñó como bombero de 1990 a 2001. Su labor en este incendio es guiar al DC-10 por la trayectoria más segura y efectiva para realizar las descargas. Ya tiene experiencia previa de trabajo en el país y se muestra emocionado con estar en suelo mexicano. No tiene más que palabras positivas para la gente que está combatiendo el incendio en Arteaga. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Néstor González.